A veces nos preocupamos más de la cuenta, de lo que hacen nuestros adversarios, los opositores, pero primero pues están en su derecho. Imagínense que sean paleros, ya no estamos en el tiempo de antes, ya no estamos en el tiempo de antes, que había una oposición palera, que había una oposición palera.